La síndica administrativa Leticia Márquez Ocampo, acompañada de la directora del Centro Regional de Educación Normal, Araceli Loperdea, y la presidenta del Consejo Estudiantil, Kenia Rubí Hernández, inauguraron la exposición interactiva, la cual se presenta los días 10 y 11 de mayo en el Monumento a la Bandera. También asistió la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, Marta Adán Cortés, así como el alumnado de sexto semestre de la Licenciatura de Educación Preescolar Especial y Secundaria en las Especialidades de Biología, Formación Cívica y Ética. Esta exposición está dirigida a niños y niñas y jóvenes estudiantes, así como para docentes y familias interesadas en las acciones y materiales educativos que estimulen la adquisición de conocimiento en los menores. La información en la edición impresa en unos instantes más ya estará a la venta la edición impresa de hoy. Espérela en los carros de sonido con su mociador favorito y en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.